Yo he de responder en verso lo que escuché preguntar, aunque tenga que apretar la cabulla del esfuerzo. Es bueno en un universo unir la rima y el arte continuo para dejarte saber que frente a las lentes somos partes diferentes dentro de una misma parte. El arte limpio es un gajo donde los frutos no mienten cuando las personas sienten respeto por su trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de lo vulnerable, vamos a ver por acá, aquí dice, un tesoro perdurable. Yo que soy un defensor de pincel y de lectura, donde falte la pintura, pongo a nacer el color. Yo que soy un defensor de cowboy, en este sitio en que estoy, con estrellas en la mano, te aseguro de antemano, contigo me he de casar y te vas para afinar, o yo me vuelvo italiano. Fue construido seguro bajo la brisa, donde tu madre sin prisa, cuando te estaba pariendo, te pintó un ángel tu piel con la cueva de la risa. Fue construido seguro bajo la brisa.